eso es no, eso es eso es lo que te quieras eso 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 vamos 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 no te vienes la portería eso vamos vamos stop hay otra una dos pasadores cambiamos somos pasadores caprichosos a lo mejor la damos y vamos a por nosotros y entonces se reduce que tu lugar te pase vale como dos y te va a presionar o el te va a presionar ok complica bueno no 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 estoy yo no estoy yo tampoco me estoy a tomar la cerveza malo que no que no no lo entendéis lo entendéis hay que echarse o desaparecer lo entiendes no si o no 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 es un discurso el si si los bravos están tapados o no y cuando viene el balón viene pero ves aquello cuando viene veo aquello aquello no está le pito con él si él está no puedo repetir si él está abajo y abajo está papá ahí para ayudar mi papá se fue a tomar cerveza la gente se hallaba lo entendemos todos es lo mismo difícil es la última hora un poquito juegue esto es lo que hay vete yo lo que hay espera, espera, estaba de pie estaba de pie contéstame, contéstame estaba de pie yo repito juegue no está tirando solo él el balón tiene sentido y tira ven, ven el balón que se ha realizado ve, ve lo que hay no pasa nada, ve lo que hay si vienes fuerte vamos a estar tirando lo que hay es un poquito en el pie dámelo, dámelo no lo tengo claro agáctelo de verdad quisimos agacharse no, en un poquito la tengo que me viene el balón que me llega si está agando para eso no pasa si no está apuntada vale fuerte no está repite rápido juega claro pero Juan de verdad no diga con él esa mierda de paso es venga juega juega controla juega es agachar los dos que ven el cuatro diles a él es muy fuerte eso es a él otra vez pero rápido que se hace de noche agachar los me tienes a mí no tienes a nadie me tienes a mí no tienes a nadie no tienes a él ¿viste? vale esto está acá me cansas ¿verdad? me cansas ¿verdad, José? no es conectarte bien dentro del campo no es capaz de jugar viento el campo vale fíjate cuando ven el del bar me toca de bajar a hacer esto y sostenerlo juega aquí aquí está con la cámara de 60 grados además después maneja muy bien pero juega aquí se pone como los ángeles está aquí está aquí con todo fíjate en él fíjate es un plan de ejemplo el tiempo que le marcha un juego así él está aquí por eso el juego me da vale ahora además de la chapa aparenteo y me trajo aparenteo y me trajo vale ahora son más posibles en el centro no va a estar papá no va a estar gastando de vacaciones ahora tenga cero de primera que digo ahorita no lo tiene espera 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 le hacen pasear te vienes aquí te vienes aquí le hacen pasear no lo tiene no lo tiene yo creo que se vaya ahí ahí no lo tiene vamos vamos gente gente Gracias.